¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Nos encontramos en el servidor de Akarha para jugar unas partidas de Skywars Pero esta vez voy a hacer algo que no me había tocado que tuviera que hacer Y es que tengo que ponerme este aparato, o sea, véanlo O sea, what the fuck, ¿no? Bueno, ahorita les explico el por qué me lo tengo que poner Así que nada, vamos con la primera partida y comencemos con el video Y bueno, estamos de vuelta en la primera partida Ya me he colocado la cosa esa que les mostré ¡Joder, qué horrible hablo! Me puse el paladar ¿Quién lo puso de noche? A ver, ¿quién carajos puso de noche el de este? ¡Jope, jope, jope! Bueno, a ver dónde está el otro cofre Entonces, el aparato que me tengo que poner es porque yo tengo brackets O sea, tengo la ortodoncia puesta en hace como, ¿qué será? ¿dos años ya? Entonces, me tengo que poner estas cosas para que se me acomoden unos dientes que están fastidiando mucho Entonces, pues, pues me tengo que aguantar, ¿no? O sea, ya no me falta mucho Todos son suscriptores en este partido, ¿qué carajos? A ver, tú Tú, sí, tú Juan A ver, vente Vente, 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 vente Vente Lucha, compañero Lucha, lucha Lucha por tu vida Y sea un hombre feliz ¿Ok? ¿Ok? Mátame si quieres Pero, pero no Pero, pero Solamente lo dije jugando Solamente lo dije jugando No me mates No me mates Bueno, te estoy reventando, eh Te estoy reventando un poquito No veo nada porque no Joder ¿Y tú quién eres? Tú eres el mismo Me cago en tantito pato ¡Hostia puta! Que me llevo a esta cuenca Jejejeje Ahora sí, compañero Estamos en el mapa de galletas Y esta partida sí que no la puedo perder O sea Este es mi mapa Cofres normales Lo único que pido es que no pongan de tiempo de noche A ver, que están haciendo mucho ruido Me cago en Tu madre A ver, ya 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 No pongas de noche De día Gracias Por favor Gracias Entonces Este mapa lo tengo que ganar ¿Por qué? Porque sí Porque yo lo digo, ¿sabes? A ver, aquí esto lo crafteo Y ya está listo ¡Oh, oh, oh! Me tocó esto y esto de diamante Pues es genial Pues, hostia puta Pues Pues ya vamos mucho mejor, compañeros Tengo hasta otros pantalones para regalar ¿Sabes? Tan, tan, tan Tan armado estoy Que puedo regalar cositas A ver A ver Toma por... Yo no tengo caña Así que Me va a tocar Me va a tocar Usar de caña el arco Aquí Y... No me dejan ver tus partículas Y como te la guiaste Pues te vas al carajo Protección 1 Pues A ver, esto de que es Protección 1 también Esto es empuje 1 Pues vete al carajo Órale Esto no me gusta nada A ver, vamos Vamos a calmarnos Y vamos a atacar El ketakano Que no me lanzó Bolas de nieve ¡Uy! A verdad ¡Uy! A verdad Tengo más bloques Pues sí Pues sí Tengo No, me jodas Casi me caigo Por retrasado ¿Sabes? A ver, aquí Aquí me vine por la espalda Pues no Aquí A volar, primo Hola, Juan ¿Qué tal te va? Vamos a ir así como que ¡Uy! Que te voy ¡Uy! Que te voy Y te va a venir por la espalda No te fijes atrás No te fijes No te fijes No te fijes ¡Uy! Que te voy ¡Uy! Que te voy El de atrás Que se piensa Que qué No tengo caña Compañero No tengo caña ¡Uy! Tengo huevos A huevo ¡Hola! Me da vuelta Y a Toma por Casi te doy Compañero A ver Ahora mismo estoy jugando Con el J3 Ultimate Por si se están Por si se están preguntando ¿Sabes qué? Dudo mucho Que lo estén haciendo Hijo de su madre Me vienen por atrás también Tengo que atacarte Tengo que matarte Por favor ¡Por favor! Déjate matar Que me vienen por atrás 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 Bueno pues 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 no me atacó ¿Sabes? Este compañero Fue un Un grandioso jugador ¿Vas a hacer que me acabe mis huevos? ¿Eh? Mis Mis bolas De nieve Eh Me gustaría conseguir Una caña Por favor Aquí Una caña Bueno Son más huevos Gracias Tengo más huevos Tengo más huevos A ver Una caña Una caña Pues no A ver No 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 Ahí está No quiero tus cosas Compañero No quiero tus cosas Bueno si me das una caña Pues igual no te la rechazo ¿Sabes? ¿A dónde vas tú? Pues bueno ¿Sabes? ¡No! ¡Uy! ¿Cómo te hice bola de nieve? ¡No! ¡Me jodas! ¿Cómo? ¡Puta vida! Bueno, bueno, bueno Compañeros Hola Como que hice La intro De un youtuber Medio famosillo ¿No? Se me salió Me salió del corazón Compañero Me salió del compañero Del corazón Eh Vamos a ver Vamos a ver Compañero Callboy ¿Cómo te lo explico? ¡Uy! Ah ¿Y esos huevos? ¿Qué pedo? ¿Y tú cómo llegaste ahí? ¿What the fuck? Pues ok No No salió la flecha No salió Bueno Igual no te iba a dar ¿Sabes? ¡Wow! ¡Uy! 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 ¿Cómo hice eso? Ni yo lo sé A ver Voy a ir para acá Porque para allá Hay mucha gente No No es que esté huyendo No, no, no No es que esté huyendo Es para asegurar Mi victoria Hay que Hay que asegurar la victoria Tú también te deberías morir Bueno Ya no te alcancé a pegar Pero esta armadura de diamante Me va a venir muy bien Y Y esto de acá Pues más ¿Sabes? Ya tengo full diamante ¿No? Me parece Ahí está Perfecto Me tapa Hijo de tu madre Hijo de tu madre A ver Vente 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 Me cago en Me cago en A ver Me cago Hijo de tu A ver Vente Vente Que vamos a arreglar asuntos contigo A ver Vente 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 No Tú no me vas a matar otra vez ¿Verdad? Tú no me vas a matar otra vez Tú Tú tampoco Tú tampoco No 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 Hostia puta Pues me mataron Pues bueno Pues ok Pues GG A ver Vamos a ponernos serios ¿No? Esta partida La voy a ganar Ok Ok Ya tenía que dar ese mensaje Porque Si no lo daba No iba a ganar la partida Entonces tengo que darlo Para Para dar como un previo aviso ¿Sabes? Entonces Me tocó de armadura Una mierda Pero Bueno Pues que le vamos a Bueno Eso de una mierda Pues a lo mejor Y A lo mejor Y lo exagere un poquito ¿Verdad? Porque Estas cosas Pues no me suelen tocar A menos que me tocara Una espada Pues ahí si estaría feliz ¿No tengo caña? Pues no tengo caña ¿Tengo armadura para regalar? Pues si tengo armadura para regalar Órale Para quien no quiera agarrar Oh si tengo espada Compañeros Si tengo espada Aquí voy a reventar A medio mundo A ver Amo 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 a calmarlo Que ya inicié a hacer fastbitch A ver Aquí 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 Vamos a taparnos un poquito ¿No? Así como que Aquí no hay nadie Compañeros Aquí no hay nadie Nos sospeches Que hay alguien Y Órale Tú Sí tú Quien me estaba pegando En el mapa De ¿Cómo se llama? De ¿Cómo se llama ese mapa de internet? Tú Órale A tomar viento Compañero Y Tú Eres suscriptor Compañero Lo sé Porque 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 Te Porque lo sé No Joder Ahora sí voy a ganar esta partida Se los juro Pues se los prometo Aquí Esto por aquí Pa' aquí Pa' aquí Y ya me vienen por acá Entonces Esto aquí Aquí Me como esto No me tocó casi armadura Bueno compañeros Hola Gracias por no atacarme Porque igual me iba a morir Entonces Voy a irme por aquí Como que no queriendo la cosa ¿Sabes? Unos pantalones Y unas botas No me harían mal De diamante Porque De otra cosa Pues ya lo tengo en el inventario Esto acá No hay nada Esto acá No hay nada Esto acá No hay nada Pues gracias Supongo Gracias Gracias Entonces Una espada Una espada Sí que viene en sus cofres Pero ¿Sabes? ¿Cómo? ¿Sabes que? Me da un poco de pereza Tener que subir otra vez ahí Entonces Entonces Pues Pues Que le den a la espada ¿Sabes? ¡Hostia tú! Le di tres cañazos Compañero Lo recono... ¡WTF! ¿Cuánto pollo hay aquí? Vamos a comer pollo cocido Eh... Vamos a ir contra Juan ¿Sabes? Vamos a ir contra Juan Tengo Tengo una espada de mierda ¿Verdad? No es una espada Ni siquiera ¡Hostia puta! A ver vente Vente Juan Vente Juan Que lo único El único remedio Que tengo contra ti Es Tirarte Al carajo No Bueno Bueno Si Si tuviera una Buen Un buen aim Pues a lo mejor Y te tiro ¿Sabes? A lo mejor Y te tiro ¿Qué pedo? Pues ok Pues bueno Eh ¿Y ustedes qué? ¿Qué hacen viendo ahí Tachilla la película? ¿O qué? Los de allá atrás O sea WTF No Es que tú me quitas mucho Compañero Tú me quitas mucho Te amas Que ya no tienes vida ¿Verdad? ¡Mmm! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias 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 Hostia puta Estuvo difícil Esto quita Creo que me hubiera puesto Esto de aquí Espérate Espérate Compañero Espérate 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 Dejame regenerar Así Gracias Gracias Esto me lo acomodo Ya Joder WTF Contigo Eh ¿Por qué me pusiste al lado? Mira, mira, mira Hostia puta Pues te pongo al lado a ti ¿Sabes? Así como que ¡Hostia tú! ¡Ey! Te agarraste la espada de diamante De filo ¿Verdad? No tengo No tengo ya Lado Hoy no me había fijado Joder WTF Vamos a ver ¡Vamos a calmar! ¡No! ¡No! No voy a ganar una partida En todo este video ¿Verdad? Y bueno chicos Esto ha sido todo por el video de hoy Recuerda Deja tu like Deja tu comentario Que gusto Hablar otra vez Como antes Joder Es que sí que es molesto Tener que usar esa cosa Y nada chicos Gracias por verme Esto Fue todo por el video de hoy Si les gustó Deja tu like Deja tu comentario Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y hasta luego